Hola a todos, os traigo una novedad de parte de MAFRE. Como sabéis, el lunes fueron las primeras nominaciones súper temidas porque es que puedes abandonar la academia en cualquier momento. Y este año MAFRE les va a regalar un seguro de salud, durante todo el 2024, para que estén protegidos fuera de la academia. Porque entre el frío y después no se cuidan la voz como deberían, esto les va a venir de perlas.